Trasciende que la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, habría recibido algunas propuestas de los máximos líderes del Partido Liberal para que asuma la candidatura a la presidencia para las próximas contiendas electorales en esta institución política, lo que ha generado diversas opiniones en ocheles en el Palacio Legislativo. Y si ella tiene interés en el Partido Liberal y hay amigos y compañeros que la apoyen y ella gana, sería una buena candidata para ser presidenta de Honduras. Otros parlamentarios del Partido Rojo Blanco Rojo se muestran en total desacuerdo que una persona ajena a esta institución sea quien asuma este cargo de vital importancia, ya que aseguran que los liberales tienen líderes genuinos que pueden asumir el cargo de primer ciudadano del país. Nos sorprende esa información porque, como le dije, nosotros deberíamos ser los primeros consultados, al igual que los alcaldes, para ver si estamos de acuerdo en traer a alguien, como le dicen, un outsider, aquí a las filas de nuestro partido. Julieta Castellanos, por su parte, asegura que los cheles no le han ofrecido la candidatura presidencial de ese instituto político. Creo que en este país cada quien está colocado en algún lado. Yo estoy colocada en el lado donde queremos que el Estado se fortalezca, que el Estado de Derecho prevalezca, que no haya nadie por encima de la ley. Ya son varios los candidatos que se perfilan para asumir esta candidatura como ser Guillermo Escobar Montalbán, Enrique Orte Sequeira, entre otros. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa.